Hola, hoy quiero compartirles la mejor anécdota que escuché sobre la manipulación. Dicen que estaban en un zoológico y estaba un chiquito mirando la jaula del león. El león tiró la garra para tomar al nene e inmediatamente un señor que estaba al lado, vestido de traje oscuro, sombrero, corbata, paraguas, le pegó en la cabeza al león y el león soltó al nene. El señor que estaba al lado le dijo, señor, usted es un héroe, yo soy periodista, tenemos que hacer una nota con lo que acabo de ver. No, no fue nada, no, por favor, cuénteme cómo fue que usted salvó a este chico. Bueno, yo soy creyente, le dice, yo creo en las fuerzas de Dios y Dios me dio fuerza para pegarle al león y entonces liberar al nene. Resultó ser que este periodista era un ateo recalcitrante. Así que escribió la nota en la tapa del diario que decía, ultrafundamentalista de derecha, agrede a pobre inmigrante africano sacándole la comida de la boca. Qué extraordinario, el manipulador toma las palabras y te hace decir lo que vos nunca dijiste. Quita, agrega, pone contextos distintos o le da sentidos distintos a la palabra. Qué importante que es cuidar de lo que decimos a la gente que es manipuladora. Espero que les sirva.